Habitantes de la vereda La Mata llamaron a las autoridades ambientales para informar sobre los daños que algunas personas estaban causando al lugar. De manera conjunta con la policía hicimos un recorrido para verificar la denuncia y efectivamente encontramos que aproximadamente tres hectáreas de tierra eran quemadas posiblemente para adecuar terreno. Al llegar, el personal de la CDMB junto con unidades de la policía encontraron un panorama desalentador que afecta significativamente el medio ambiente de este sector piedecuestano. Encontrándose la evidencia de la destrucción de los árboles producto de la quema, hubo tala, hubo corte, hubo quema y estaban siete personas realizando este hecho. Los siete hombres fueron sorprendidos en flagrancia por las autoridades y de inmediato fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente. Hicieron la captura de las siete personas que se encontraron en flagrancia ya en el sitio y contra el propietario del predio que estaba haciendo esta intervención se le inició proceso investigativo. La CDMB inició también el procedimiento sancionatorio para los propietarios de los predios en donde ocurrieron los hechos. La CDMB inició también el procedimiento sancionatorio para los propietarios de las autoridades y de la autoridad competente.